A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Ahora estoy aquí con la tía de la música popular, mejor dicho que la amamos, que la adoramos muchísimo, mi Varel Magazine, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta nueva edición. Ay gracias mi sobrina hermosa y gracias a mi Varel Magazine por la invitación, a Dieguito, a Flaider, a todos, a mi Paola que siempre está tan linda y aquí acompañando a todos mis sobrinos de la música popular. No, gracias a ti por estar siempre con nosotros, acompañándonos, ella es incondicional, quiero decirles que definitivamente la queremos muchísimo, de verdad que todo el equipo de mi Varel Magazine te da las gracias por estar acompañándonos y por siempre estar ahí con nosotros. Tía, yo quiero que me cuente de pronto cómo fue ese proceso de empezar a ser la tía de la música popular. Pues mira, yo empecé, todo el día me ha gustado la música, todo el día va llenado, pero con la música popular empecé acompañando a Jason Jiménez, luego a Alan Ramírez y así empecé a todos mis sobrinos. Llevo más de 300 artistas, acompañándolos en eventos, en las revistas, donde ellos siempre me inviten, ahí estoy acompañándolos porque me fascina, me gusta y ese es mi apoyo para ellos y a todos los que están comenzando también los apoyo mucho. No, y créeme que tu apoyo es incondicional y muy importante para todos ellos, para nosotros también, de verdad que muchas gracias y bueno, ahora sí recuérdanos tus redes sociales para estar pendiente de ti, para seguirte y estar pendiente de todo lo que haces. En Instagram estoy como la tía de la música popular, en Facebook estoy como Pilar Vargas y ahí para que me encuentren y ahí apoyándolos y gracias por esta revista que siempre está apoyando a todos mis sobrinos. No, gracias a ti de nuevo por estar apoyándonos y querernos tanto, así que pues nada, aquí los dejo para que vayan y la sigan en todas sus redes sociales y también la apoyen por medio de ellas, así que chao, nosotras vamos a seguir disfrutando. Gracias mi Pau, qué lindo. Gracias amor, está linda.